Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yokai Watch Weaver Wobble. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozcáis en el capítulo anterior pusimos un reto bastante interesante. Y es que dije que si llegábamos a 1800 likes, pues compraría en la tienda una super ficha S que costaba 10 euros. Cuando miré el vídeo ayer llevaba unos 1670 me gusta, por lo que no sé si habrá llegado en este preciso momento en el que estoy grabando, pero como personalmente creo que más de 1600 likes es un apoyo increíble, yo he cumplido con mi parte y he comprado la super ficha S por 10 euros. Así que lo que vamos a hacer va a ser ver que Yokai nos sale de esa Spendekai y tengo unas ganas, familia, tengo unas ganas alucinantes de ver que Yokai nos toca. Así que directamente vamos al menú y vamos a la Spendekai. Ahí lo tenemos. Insertamos una moneda y aquí tenemos la tan bonita super ficha S. Y tengo otra moneda. Tengo una moneda misterio. Pues podemos usar las dos. Vamos a empezar por la moneda misterio y después la super ficha S. Allá vamos. La usamos. Y que Yokai me tocará. Giramos la Spendekai. ¡Qué dañita de ver lo que sale! Y me toca Negatalia, Yokai de rango D. No es muy fuerte, pero bueno, ahí la tenemos. ¡Ay, Rikura, me has liberado tú! Entonces nuestra amistad durará para siempre. Has entablado amistad con Negatalia. No la teníamos, así que la registramos en el medallium de Yokai. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento de usar la super ficha S. ¡Dios! Estos son los Yokai que pueden tocar. Camper Abajo, Chafar Abajo, Estatinarca, Nieva Colas, Aureonian, Lavadinko, Viva Riposa, Tita Corazón, Conde Caries, Benotto Oscuro, Jivanianese, Quimera, Comasanese, Sirenia, Esternian, Belladona, Osademonio, Granicia o Camellia. ¡Wow! Pueden tocar Yokai realmente poderosos. Vale, pues venga. Allá vamos, queremos ver qué es lo que nos va a tocar. ¡Wow! O sea que directamente elijo yo uno de estos Yokai. ¡Madre mía, en serio! Nieva Colas. Me llama muchísimo la atención Nieva Colas. También Chafar Abajo. ¡Dios! Es que Yokai que molan muchísimo, Benotto Oscuro. Jivanianese, Quimera, Comasanese, Sirenia, Esternian, Belladona, Osademonio. Granicia. Vale. Yo creo que vamos a ir con... Benotto Oscuro creo, ¿eh? Benotto Oscuro. Sí. Allá vamos. ¡Benotto Oscuro! Sí. ¿Y me lo dan? Vale. Tenemos que girar la Spendekai, por favor. Que me hagan entrega de este gran Yokai. Hoy lo tenemos bola dorada. Y es nada más y nada menos. ¡Qué Benotto Oscuro! ¡Rango S! Increíble Yokai. Siempre me ha gustado. Así que tenía que hacerme con él. Tienes un espíritu fuerte, Chequio. Lo veo en tus ojos. Y me encanta. Has entablado amistad con Benotto Oscuro. Le registramos en el Medallium de Yokai. Y encima es necesario para un legendario. Muy bien. Las monedas las voy a guardar y ahora vamos a hacer pequeños cambios. Por supuesto. Wigwops Yokai. Y quiero ver más a fondo qué hace mi querido Benotto Oscuro. Examinamos. Y aquí lo tenemos. Tiene su Animáximum Dragón Sombrío. Explota Wigwops al azar con la bufanda Dragón de Benotto. Cómo mola, ¿no? A ver, siguiente. Vale, previo. La Sombra de Benotto especialista en las artes mortíferas. Muy pocos han sobrevivido tras conocer su existencia. Es súper épico este Yokai. Es realmente increíble. Realmente increíble. Verás Animáximum cuando Yokai llegue al nivel 2 de destreza. Ah, vale. Que todavía no tenemos Animáximum. Con aquí Animáximum. Nivel 2 de destreza. Pero, vale. Pues tenemos nivel 1. Así que lo que voy a hacer va a ser colocármelo en el equipo. Por supuesto. Y le vamos a poner, por ejemplo... Jibanyan es de rango D. Así que ya se nos queda un poquito atrás. Vale, lo vamos a poner así. Y me aumenta la vida del equipo de 1.259 a 1.278. Y el ataque me aumenta de 1.339 a 1.430. ¡Wow! Me encanta. Confirmamos. Y vamos a luchar porque quiero probar al gran Benotto oscuro. Salimos de aquí. Y vamos directamente a la fase número 22. A ver quién es. ¡Hombre, enciélago! Para conseguir las 3 estrellas necesitamos conseguir más de 36.000 puntos, conseguir un combo de 4 o más y unir 5 Wigwops o más. Parece fácil. Así que a jugar. Ahí está. Y allá vamos. A por la primera pelea del día. Dios, qué épico va a ser cuando usemos el Animáximum de nuestro querido Benotto oscuro. ¡Empezamos! Ahí lo tenemos. Vamos a unir todo lo que podamos. Pero sobre todo me interesa unir a mi querido Benotto oscuro. Vale, ahí lo tenemos. Que salgan más Wigwops. Y vamos uniendo a Benotto oscuro. Ya tenemos medio Animáximum de Benotto oscuro. Genial. Cargamos también a mi querido Zafinian. Y cómo no, a Sakoko. Vale, aquí podemos sacar el Animáximum de Benotto oscuro. Hacemos esto así. Unimos a Sirleón. Para aumentarme el daño. Muy bien. Perfecto. Cuidado que me están haciendo muchísimo daño, eh. Me están haciendo mucho daño. Fase de delirio. Tenemos que entrar a la fase de delirio. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos primero. Las patitas de azul puro. Vamos ahí. Y ahora lo combamos. Con mi querido Benotto oscuro dragón sombrío. Ahí lo tenemos. Ha aumentado el daño prácticamente en mil. ¡Qué pasada! ¡Aniquilados! ¡Wow! Tremendo poder de Benotto oscuro. Tremendo poder. Conseguimos las tres estrellas. Y porque no hay más. ¡Madre mía! ¡Qué daño! Ha aumentado con ese Animáximum mil puntos. Barbaridad. Barbaridad de daño entre esa Coco. Y ahora, Benotto oscuro. ¡Qué equipazo tenemos! Vamos ganando experiencia. Súper importante. Súper importante. Ir ganando experiencia. Y avanzamos hasta la fase número 23. Vamos a ver qué yokai nos toca. ¡Hombre, Draki! ¿Qué tal, amiguete? Para conseguir sus tres estrellas necesitamos hacer más de 37.000 puntos. Unir cinco Whip Wops o más. Y terminar con un Animáximum. Vale. Que no se nos olvide. Terminar con un Animáximum. Y hay que vigilar mucho mi vida, ¿eh? Hay que vigilar la vida. Que no nos bajen. Porque en este último combate sí que me han hecho bastante daño. Vale. Vamos allá. Tengo bastantes a Coco. Aquí tengo a Esquelleja, que me viene bien para curarme. Sirleón, que me viene bien para aumentarme el daño. Todo viene bien realmente. Así que todo lo que podamos unir, mucho mejor. Vale, perfecto. Voy a ver si voy formando a Esquelleja para poder tener cura. En caso de necesitarla, pues tener cura disponible. Buen Sacoco aquí. ¡Madre mía! ¡Qué Whip Wopper más grande! Vamos, Sirleón. Muchísimo Sirleón aquí. Genial. Vale, fase de delirio. Vamos, Chiqui, vamos. Y empezamos a combar. Primero me voy a curar. Ahí tenemos a Esquelleja. Lo combamos con el buen Sacoco. Perfecto. Y si puedo, Sirleón. Pose de León. Que podría haberlo usado antes, porque me aumento el daño. Pero bueno, nos da puntos. 1.400 y está prácticamente fuerte el combate. Vamos. Ahí lo tenemos. ¡Oh! No he terminado con un maximum. Es verdad. Y tenía las patitas de azul puro con Zafinian. ¡Oh! Mira que lo teníamos, ¿eh? De todas formas, se quedó muy poquito cuando hicimos el combo. Qué pena. Si llega a caer, me hubiesen dado la tercera estrella. Pero no pasa nada. Podemos repetir el combate y terminar con él con un animáximum. Así que voy a sacar esa tercera estrella, que no me la quiero dejar ahí. Y allá vamos. Ahora sí, familia. ¡Corre que te pillo! Y aquí lo tenemos. Ahora sí que sí, acabamos con un buen golpe de mil. Madre mía, lo que quita. Sacoco. Mil de daño con su animáximum. Brutal, ¿eh? Brutal el equipazo que tenemos. Ahí sacamos la tercera estrella. No podía irme sin ella. Y ahora sí que sí, vamos a continuar. Ganamos experiencia. Ha subido al nivel 2, mi querido Venoto Oscuro. Y se ha unido Blampir al equipo, que esta vez en este combate venía acompañada del querido Drakil. Blampir, ser una gran amiga, tú tener dulces sueños. Has entablado amistad con Blampir. Yokai del rango C. Nuevo Yokai para el Medallium. Y ahí lo tenemos. Ahora podemos avanzar a la fase número 24. Muy bien, pues avanzamos, no se hable más. Y aquí tenemos a Comemo. Habrá que intentar que no se nos ponga en la cabeza o nos hará olvidar las cosas. Vale, para conseguir las 3 estrellas necesitamos más de 38.000 puntos. Consigue un Whip Wop de al menos tamaño 5, también fácil. Y explotar 80 Whip Wops o menos. Pues cuanto más grandes sean los Whip Wops que formemos, mejor. Para no explotar 80. Allá vamos. A por esas 3 estrellas. Vale, y se ha traído amiguetes. Muy bien, pues venga. A formar Whip Wops gigantes. Vamos. Perfecto. Podemos unir todavía mucha cosa por aquí. Vale, explotamos y que vayan saliendo más. Vamos, Sakoko. Lo bueno es que tenemos un gran combo. Y es que si aumentamos el daño con el Animaximum de Sirleon, podemos realmente destrozar a los enemigos con Sakoko y Venoto Oscuro. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Gran combo. Vale. Es que Yeha me hace falta que cargue tu Animaximum para las curas. Así que allá vamos. Cuidadito que me están haciendo mucho daño, eh. Me están haciendo mucho daño. Vale. Necesito a Esquilleja, eh. Urgente. Vale, perfecto. Fase de delirio. Ahí está. Vamos a combar. Vamos a combar. Yo creo que me los puedo cargar, eh. Y ahora se viene. Animaximum de Corre que te pillo. Ahí está el buen Sakoko. Y lo combamos. Con nuestro querido Venoto Oscuro. Esto va a ser un daño increíble. Más de 2.000 seguro. Míralo. 3.175. Wow. 3.200. Aniquilados. Qué potencia. Qué poder. Casi 80.000 puntos. Sí, señor. Sí, señor. Tremendo daño. Conseguimos las tres estrellas. Muy bien hecho, familia. Y ahí lo tenemos. Más experiencia. Seguimos aumentando el poder de nuestros yokai. Y se une a nuestro equipo Tontolin. Uhuhu. Nos hacemos, amigos. Has entablado amistad con Tontolin. Nuevo yokai para el medallium. Excelente. Muy bien. Pues avanzamos a la fase 25. Ya tenemos más de 10.000 monedas. Yo sigo acumulando que seguramente más adelante me hagan falta. Así que venga. Fase número 25. Y es Enerposa. Vale. Para conseguir las tres estrellas nos dicen más de 39.000 puntos. Acabamos de hacer 80.000. Así que yo creo que esto es fácil. Conseguir un combo de 5 o más. También sencillo. Y unir 6 Wip Wops o más. También fácil. Venga, vamos a por ella. Y a ver si no tenemos mucho problema. Voy a intentar cargar el Animáximum de Sirleón para combarlo con los Animáximum de Sacoco y Benopto Oscuro. A ver si puedo. Y aguanta lo suficiente. Muy bien. Ahí está. Ya tengo prácticamente medio Animáximum cargado. Con ese Wip Wop que hemos hecho bastante grande. Y ahora pues simplemente seguimos uniendo. Ahí está. Muy bien. Esto por aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora un buen Sacoco. Tengo muchas que llegan. Esto me viene perfecto. Muy bien. Ahora unimos aquí a Sirleón. Le hacemos más grande. Lo unimos. Y tenemos el Animáximum de Sirleón. A ver si saco el de Sacoco o el de mi querido Benopto Oscuro. Benopto Oscuro ya lo tiene. Pues ahora me falta Sacoco. Y hacemos el combazo, eh. El combazo de la muerte. Sacoco casi lo tiene. Tengo que unirle. Vale. Necesito a Sacoco. Ahí está. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos el combo, familia. Tenemos el combo. Le voy a destrozar. Fijaros. Aumentamos el daño de Miss Yokai con Sirleón. Y ahora combamos los tres Animáximum. ¡Dios! El daño. Ahora Benopto Oscuro. Y todavía falta mi querido Sacoco. Ahí está. ¡Dios! Más de 3.000 puntos va a ser, eh. A ver el bonus. 3.500 puntos. 3.652. ¡Madre mía! Más de 100.000 puntos hemos sacado en combate. 3 estrellas. 110.000 puntos. Impresionante el poder del equipo que tenemos. ¡Guau! Y aumentamos aún más el poder del equipo. Ahí lo tenemos. Enerposa. ¿No te parece que rebosas energía? Deberíamos quedar todo el rato. Nuevo Yokai para nosotros. Ahí está. La registramos en el Medallium de Yokai. ¿Y qué equipazo nos ha rentado muchísimo la super ficha ese? Benopto Oscuro hace un daño tremendísimo, eh. Si lo combamos como hemos hecho con Shirleon, el daño ya se va a otro nivel. Lo habéis visto más de 3.500 puntos de combo y aparte más de 110.000 puntos en la fase. Así que bueno familia, tras haber probado en unos cuantos combates a Benopto Oscuro, que yo le doy mi 10, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabréis que a partir de ahora subiré mucho contenido de Yokai Watch Weeble Wobble y poco a poco iremos escalando los diferentes niveles. Cada vez se va a ir poniendo más difícil. Pero bueno, contamos con ello e iremos afrontando cada desafío y espero teneros ahí conmigo. Porque sin duda alguna vosotros sois los que hacéis que este juego lo disfrutemos entre todos muchísimo más. Así que ahora sí, dejar un buen me gusta para apoyar Yokai Watch Weeble Wobble. Y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal para unirte a esta gran familia. Yo como siempre Chequiu me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!